y e aquí morir y mejoras ayer mando me quedando en frío y no mando mejor está en frío que el cupo calor no con el frío, pero con la humedad ay, viene una escuadra cayeron al lado mío cierra los ojos, si no los digas que la verga, cayeron acá al lado mío yo no traigo arma ahí tienes el 4 calla son bots, son bots ah claro, hay una escuadra completa de bots si, más que Activision ya está está actualizando no, 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 no ya me lo tomé uno yo, Frank yo, Frank que Franco de mierda me dijo simple que ese hijo de perra me lo tomo no se me lo tomo me lo tomo ¡Suscríbete al canal! Listo, me da uno Fueron que corresaba George Hay espacio para uno más en tu clan Un chingo espacio Ahí estamos, invitamos al George, que no te molesta Reloaring, para nada Y además el George dice que... Se va a invitar que hayan estar en los pasos de batalla de todo el clan Ah, que malo Ya no me falta que nos pase el Nick y el CBB Un CBB No, si, si, si Pero como que no quiere No se tiene la manilla en la cabeza que no Como que te pone el mami del huevo Así que a lo mejor Que no vaya a ser proud Le dije que yo no se va a hacer nada de esto Pero que sea ¿Qué dice el niño? Si no le gusta no pasa nada No confío No confío Airdrop, airdrop Airdrop PET ¿Qué viejo que Chajaron? No tenemos que helemaal que pocos Bienvenido No tenemos que había que Andy ...ablarlo Un Annie Un Annie Esto para hablar en la Giorgia 二... ¿Qué pasó, güey? ¿Dónde? Ahí está, Jolgi. No, gracias. Sí, güey. No, se me salgo y pues desentro mañana, ¿no? ¿Se puede entrar a lo voleón? Sí, güey. ¡Qué le burro, güey! Se habla en serio, se les bromezca. Ya apretan las patas de la cola y tira más. Sí, se lo hemos mentido, ahí me la marca. Te buscas? M21 güey Mhmmn Ay yo le agarro que se me hace Este güey traía M21 Ya no, ya la encontré Yo como ves, el Roger regala los pasos de batalla al número uno ¿Si voy? ¿Nota? Ojalá Mira, es igual de cierto que tú ganas Me interesa, me interesa Oye, es igual de cierto que tú ganas el CDB de tu tarjeta Así de cierto Acá ya trae 21, ¿la quieres? Ya aquí, yo haya una Acá ya otra también Claro Acá ya está bien Están 12 meses en tiempo acá Yo quiero el año 22 El aeródromo está llegando Mira, está cerca de la zona No hay cajas Ay no, mami Han ido por mi mejor Ay, ay, madre No me caí Está menos feo que el Eduardo ¿Eh? Y mucho menos feo que el momento ese con el que andas Confirmo Y se queda más cerca Ay, sí, montaneros Está más cerca a Puebla que el cuidado rancho del de Eduardo Es que a mí me gustan feos Ah, pues te gustan feos y jay Pues por eso el George Te sirven ¿Qué le estás diciendo que el George no es feo? Mmm, ¿sabes? No, es que no es feo, es un culero El gato Era para que no se sintiera mal ¿Qué es el gato que se falla? Ay, tira Peche gato, te va mal, wey Yo ya vengo acá ¿Ya han pasado acá? Ya, sí, ya sí ¿Verdad, Dios? Ay, yo no lo he hecho No, sí, wey Estoy culero, wey Y además acuérdate que tiene cara de luchando Pero míralo Es tierno el wey Porque trae su mochilita de conejito Mira, pinche Mira, pinche Es hasta atrás, wey Por eso estén esperándolo Sí Ahorita me va a pasar lo de hace rato, ¿no? No, ahorita te va a tocar de recoger las placas Después un montón de cosas La neta creo que sí Para dejarnos en segundo lugar Está muy bien Nos dejaste en tercero Nos tiene feo ¿Voy por ahí tú? Seguimos Segundo, vale, segundo ¿Por qué apareció en tercero? Te digo que ya La mejor el Alzheimer me está haciendo, ¿verdad? ¿Por qué no lo ves, eh? ¿Para qué deja salida? Compramos, wey Toma, George, te doy placa ¿Quién es placa? No, gracias Toma, George, te doy placa No, gracias Toma, madre, te doy placa ¿Quieres o no quieres? ¿Quién es que me vas a salir con tu pinche placa negra? Oye, pero... Pero con cuatro El George ya no cae El George se me la pasa haciéndole bullying Pobre hombre, está traumado Ay, mira que iba a caer una... Aquí tenía una arma ¡Airdrop! ¡Suscríbete al canal! Este metro no creo que ca... Hay un guay Pocay en mi escuadra Que bajo de la puta placa A lo mejor junté todas mis palmas, si me faltarán, mira ahí cayó uno, ahí va a caer uno de de arma, ahí voy a tirar 4 prietas, porque las tiran mira yo hasta que viene a 50 donde? acá arriba en el tropa, donde estas? acá arriba en el tropa, si me voy acá arriba en el tropa, acá arriba en el tropa, voy 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 acá arriba en el tropa, acá arriba en el tropa tenemos uno con patinete un patinete favor, no sé, hay una bola de bloqueo hay una bola? flipas agarrándome hay una bola? hay una bola? Tienes falta placa Si voy, ya agarré No sobran tres Toma, Mariel, tienes placa No, yo te tengo Pero bueno, que no Espérate, porque por aquí estaban flanqueando Están allá por el hielo Yo te muevo por abajo Tengo uno acá atrás Acá va a marchar uno Ah, maldita se trago Esta por donde está mi loot ahí está de mierda quedando por eso y se escuchan los pocos pero no sabes Ahí va, atrás de ti. Aventó granada. Joder, perro. Ya estoy ahí, güey. Atrás, 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 atrás. Atrás, sí, mis amigos. Oye. Esto no hace uno en patineta. Queda uno, nada más. Volando. Su pase de batalla. Mira, 3, 4, 5 y 6.